Nuestros periodistas informan El Hospital 2 de El Vigía forma parte de los centros de salud que actualmente ejecutan el Plan Nacional Quirúrgico que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud Entrevistan Totalmente me iba con el espacio matutino para el encuentro informativo Quisiera comenzar con la nueva área, la nueva responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional ahora en la Comisión de Finanzas Opinan Voy a compartir ese criterio tú Intentamente que las prácticas sean diferentes ¿Cómo puedes tú señalar esto cuando uno tiene conocimiento de que hay una gran cantidad de personas que forman parte de iglesias cristianas, algunas de ellas evangélicas y que siguen profesando lo que es este proceso revolucionario? Investigan 20 instituciones educativas y 800 estudiantes se estarán sumando a esta justa deportiva con la que buscan impulsar valores como la equidad, la justicia, la solidaridad y sobre todo la paz Narran La invitación la realizó el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado Mérida, Julio Hernández quien además informó las categorías que estarán compitiendo en esta justa boxística Estarán presentes los campeones premundialistas, Albert Ramírez y Joel Finol Recuerden, vengan, apoyemos el boxeo vigente, el boxeo merideño Y cubren los hechos relevantes que son noticia y que usted debe conocer El Galeno informó que este paro de 48 horas podría extenderse de no obtenerse una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades de salud del Estado Mérida Porque la noticia no se detiene Para darle una respuesta a los pulgarenses Desde el municipio Francisco Javier Pulgar para NT Noticias reportó Jessica Cordero Nosotros estamos allí para contarla Periodismo responsable al servicio de la verdad Qué precioso es alborzar en familia, en unidad, en amor Y sobre todo con Dios Porque donde está Dios no falta nada Porque la mejor noticia no siempre es la que se da primero Sino la que se da mejor Para mí la final va a ser Real Madrid y Juventus Para mí Es la lógica No, la lógica no Es la lógica Como siempre, llevándoles comentarios, cosas importantes, cosas interesantes En Net Televisión estamos comprometidos contigo a través de la noticia en cada momento Generando la información que conecta contigo Net Televisión felicita a todos los periodistas en su día